¡Largaron la quinta competencia! Premio Harkin. Trata de hacer la delantera por fuera, el número 8. Goodbye, a estirar la cabeza de ventaja hacia adentro. El 5, Juan Fawn. Dos cuerpos y cuarto por fuera, corre el número 7. Overpower, dos cuerpos abiertos, está ubicado el número 9. Cara de póker, dos cuerpos por dentro, el 4. Me da, cierra la marcha, el número 6. Calibre, descontado los primeros, 500 de carrera por fuera. Goodbye, mantiene medio cuerpo de ventaja, lo sigue por dentro. El competidor, Juan Fawn, a dos cuerpos, viene corriendo. Overpower, tres cuerpos por dentro, me da cuerpo y cuarto adentro. Cara de póker, cierra la marcha abierta. El 6, Calibre, los últimos 750, adelante. Goodbye, cuerpo y medio de ventaja, lo sigue por fuera. Overpower, medio cuerpo por dentro, viene corriendo. El competidor, Juan Fawn, cuerpo y cuarto adentro. Está ubicado el 4, me da la cabeza por fuera. Calibre, dos cuerpos, cierra la marcha. Cara de póker en los últimos 500 metros, siempre adelante. Goodbye, estira dos cuerpos y medio de ventaja, lo sigue por fuera. El competidor, Overpower, comienzan a volcar el codo de los de la quinta. Ya están en la recta final. 300 para el disco, adelante. Goodbye, tres cuerpos de ventaja, lo sigue Overpower, por fuera viene corriendo, me da abierto. Está ubicado, Calibre, los últimos 200 metros, siempre adelante. Goodbye, dos cuerpos de ventaja, lo sigue por fuera, me da tercero abierto. Corre el competidor, Calibre, los últimos 70 metros, siempre Goodbye, adelante. Tres cuartos de cuerpo, medio cuerpo, descuenta por fuera. Me da los últimos 20 metros. Se solicita al público conservar sus apuestas hasta que el marcador de la quinta carrera sea declarado oficial. Gracias por ver el video. 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 Good Bay con Michael De Sousa. Segunda, me da con Waldemar Maciel. 3-0, Calibre con Everton Rodríguez. Cuarto, Overpower con Fabio Guedes. Quinto, cara de póker con Facundo Patrón. Good Bay empleo. Good Bay empleó un tiempo de 1 minuto 35 segundos 74 centésimas para recorrer la distancia de 1.500 metros. Fue conducido por Michael De Sousa. Fue conducido por Michael De Sousa, es entrenado por José García, caballeriza Don Nivert, criador en Nahuel. Good Bay es hijo de Smarty Jones y Road Bay. Carrera ganada por cabeza de la segunda al tercero, dos cuerpos y tres cuartos. En imágenes, foto para ganador.